Estamos acá con Jazmín, alias Luján. ¿Cómo andás, Jazmín? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien vos. Bueno, Jazmín, estamos acá con las chicas, las periodistas, que hacen las notas para Israel. Y nos queríamos saber si vos tenés novio. No. No, qué triste, pero no. Vivimos mucho tiempo juntos. ¿Vos lo sabés más que yo? No tenés que no tengo novio. ¿No tenés novio? No. ¿No andás en nada? ¿Sabés que no? Coco, vivimos todos los días juntos, ¿sabés que no? Bueno, entonces Jazmín no tiene novio. Bueno, y contame en qué anda Luján este año. Muchas historias juntas tiene. Tiene desde que Marcos la deja pobre y se va con otra. ¿Se va con otra? ¿Con quién se va? Con Fernanda, me deja por la reina. Sí. Después, bueno, mi tutor no aparece, sigue sin aparecer. Viene un chico de la calle a buscarme. ¿Te enamorás de ese chico? No llego a enamorarme. ¿No llegás? Pero me... se va, me deja sola. Sí, siempre todos me dejan sola. Ay, pobreza, me parece que la vamos a tener en consola.